Mediante una llamada al 911 de la Ciudad de México, una persona reporta ser testigo del asalto a un transporte público. Personal en despacho del C2 Oriente analiza las videograbaciones y observa que los sujetos descienden del transporte, regresan y abordan un vehículo tipo taxi que enseguida continúa su marcha. Vía 911 se recibe otro reporte de asalto y lesión con arma de fuego. En las videograbaciones proporcionadas por la unidad de transporte se capta el momento del asalto. Se revisan las videograbaciones de las cámaras del C5 y se observa el paso del vehículo en el que huyen los agresores, que es el mismo del evento anterior. Se establece el cerco de videomonitoreo y logran obtener su ubicación actual. Se coordina la movilización de los elementos de la SSC en campo, que enseguida arriban estratégicamente y lo interceptan. Llevan a cabo la aprehensión de cuatro personas, que son trasladadas al Ministerio Público. Se brinda atención médica al lesionado. Se recuperan los objetos robados. Se asegura el vehículo involucrado y el arma de fuego encontrada. El C5 te informa que todas las unidades de emergencias médicas enviadas desde el 911 son siempre gratuitas. Estas ambulancias pueden ser de la Secretaría de Salud, CEDESA, de la Cruz Roja o del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Perú.